hola hola qué tal cómo están aquí estamos nuevamente con el mero mero el emprendedor jairo cruz pero no el de la plaza ese otro es el bailarín el de la plaza es bailarín y hoy está bien suelto para hablar de jairo porque es porque es que no está con el uniforme verdad por eso cuando anda con él con el uniforme el escopete y todo eso no puede andar no puede verdad tiene que respetar hay que respetar a cabal verdad así es de que estamos con el mero jairo cruz lo encontramos por acá siempre emprendedor el chico en la noche con su guarisama díganle algo que no anda con cosas este jairo va hay un par de planas a cualquiera que le salga bravito una persona oiga no se vaya a volar un dedo jairo cuidado no haga eso me dice es que este jairo es cosa seria se va a volar la uña hombre es cosa seria este jairo y jairo está está este haciéndole un recorte al palito el palito de guayabo esto es un palito de guayabo muy frondoso este palito de guayaba hasta decir ya no verdad y lo corta porque la gente mucho pasa no lo corta porque hay que hay que hay que se vea bonito va miren qué bonito si alguien de aquí por la colonia miramonte desea los servicios de jairo en el cuente les cuente les caigo cómo está la situación aquí estamos disponibles 24 7 24 y no trabaja de noche pues también no pues si le pueden decir a cualquier hora a cualquier hora número de jueves a lunes de jueves a lunes a las seis de la tarde toda la miramonte toda la parte de la bernal y la miramonte la carmita carmita yumuri todos los lugares pueden hablar de precio con jairo y jairo verdad con gustosamente puede llegar a hacerles el jardín verdad algún palito que haya que mochar a recortar recortarlo porque hacerlo debería hacerlo nuevo porque las mujeres cuando van cuando van al salón de belleza dice se fue a hacer el pelo hacer el pelo se fue a hacer el tinte se fue a hacer el corte el realizado en el pelo entonces por ahora dije yo y que nos cuenta como estado la cosa alguna canción cita que se pueda hacer alguna canción cita que se pueda por ahí aborrezco este amor que tanto amaba se la puede no la borrar con mucha dignidad quiero echar tus recuerdos al olvido está bonito el trabajo está bonito sí sí y después va que todo esto no va a quedar así va jairo como muchos hacen que todos lo dejan tirados y ya terminó el trabajo y hay que lo recojan los de la basura esto va a quedar nuevo ahí está miren jairo se ha hecho la podada aquí y siga siga veámoslo veámoslo jairo para que vean que no es mentira estas 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 no están muy 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 larguitas para que así si vendele pues dele veámoslo veamos a jairo ahorita en pleno trabajo en plena labor jairo es una persona muy trabajadora por la cual a la cual nosotros admiramos verdad jairo que le puede decir a los suscriptores que lo están viendo jairo a usted lo es lo estiman mucho y lo y le mandan saludos bien jairo que le puede decir a todos ellos sí un saludo para ellos y aprecien a la gente emprendedora la gente trabajadora que la apoyen y la apoyen mucho para que bueno y que ellos también se pongan la pila se rebusquen bueno jairo y ya no lo habíamos visto que se había hecho que se los había hecho siempre ha estado por ahí a la chapoda y a la vigilancia y a la vila vigilancia en vigilancia una pucha que aparece escalero está así cosa seria va con esa escalera si llega al cielo hay una canción que se llama escalera al cielo no la detiene se le va de lado tiene que saberla ubicar a nantes la puede va y qué tal que nos cuenta jairo jairo cruz ya voy dándole por terminado el otro jairo no es mero jairo cruz cuando lo vamos a ver bailar jairo cuando lo vamos a ver bailar a usted al rato no le gusta bailar usted le gusta trabajar va ajá y mírenlo ahí está con su ropita de trabajo no pero le hace de vez en cuando y le hace así si hay si hay necesidad lo hace verdad y qué tal con su esposa jairo qué tal con su esposa siempre siempre ahí ya no lo regañan ya no le pegan mire ya no lo penquean y ya no es ya no es celosa su esposa y usted aquella vez dijo que no podía engañarla porque diocuarde uy la verdad la verdad que no no es no es que tanto porque ser mujer la mujer sea celosa nada sino que uno tiene que respetarla eso me llega uno tiene que respetarla sí 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 todo y cuando para mí el celo no debería de existir para mí lo que tiene que existir es respeto respeto mutuo respeto mutuo entre los dos de parte de los dos o sea que usted es fiel que quizás anda con otros no tiene que ver comprensión y respeto entre los dos ajá cabal no es celo y debe de haber también ajá cabal confianza debe haber confianza verdad o sea que ustedes viven tranquilos no se discuten ni nada con él como no va es normal es normal cuando le dices no me trajiste fiesto no me trajiste fiesto chica yo aquí yo aquí queriendo comprarme unos huevos a ver si a otra se los viste a darle y usted le dice no me estoy recordando de la otra que me voy a regresar vos sabes con quien te has juntado hay que decirle uno ajá que cada quien sabe lo que tiene pues así es si se la ayuda en la calle o en el baile sí hay que vivas celándolo ajá cabal es que eso es lo duro va una mujer emprendedora que se la encontró trabajando formal educada y seria va formal educada seria ajá verdad esa es la mujer perfecta verdad yo veo varias mujeres hay que tal vez no pueden ver un hombre que ya lo están diciendo tal vez hay hombres que veo yo que les hablan y bien serios no se desueltan ajá no pero ni a la primera ni a la segunda es porque respetan al hombre así tienen que ser todas pero hay unas que respetar sí sí cabal y usted así es con su padre con su pareja hay respeto y hay verdad siempre es armonía no hay discusiones pleitos por eso en ese en ese sentido no hay problema no tiene problemas ajá ya ya y qué ha hecho pues jairo ha hecho otro bueno esta tarde niña ajá usted no es de esos usted ya debería andar en una sumotillo fija así como trabaja ya debería andar en una sumotillo por ahí hay que hacer una vespa lo que pasa es que como se gasta bastante ajá no hay mucho billuyo ajá y qué hace el billuyo usted si usted trabaja duro trabaja de noche y de día se gasta siempre ajá siempre hay gasto va hay que ir al súper y todo eso va ajá y esto es que no toma va o de vez en cuando se echa las mirongas no hay solamente las mirongas ajá solo agua toma solo agua va que ya se lo puede que la hecha va que la hecha oiga si dice mire el mero jairo cruz aquí con nosotros aquí está haciéndole un recorte al palito que bonito le está quedando el trabajo jairo póngalo a que se mire más de lejito trabajos garantizados trabajos bien hechos trabajos garantizados va ajá estilo hongo estilo hongo la ha dejado verdad un corte estilo hongo ya va a empezar a dar guayabitas el palo va ya va a empezar a dar ya las quité ajá ya tenía ya pero va a dar más cuando 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 se hace así un trabajo así es porque dan más ajá vaya despídase del público jairo del público sí despídase ya les enseñé el trabajito vaya salude a la gente que lo está viendo y despídase jairo muy poquito dice muy poquito tiempo dice vaya despídase de su público y de la gente que lo está viendo bye bye nos vemos a la próxima no se le olviden contratarlos de estos se llaman videos de emprendimiento eso videos de emprendimiento ajá y no que no se le olvide contratarlo a cuando quiere necesitan un trabajito ahí está usted a la orden y la máquina la máquina la ocupa si le va a pegar no deben cuando se ocupa muy nueva puede ser pero de repente se le puede pegar y cualquier regalito cualquier ayuda aquí en el canal dimas el salvador eso ahí que manden la ayuda bueno bueno ya está aprendiendo pues nos vemos salud dice jairo que le gustó la canción que diera borres pues de amor que tanto amaba otras dos va pues al lugar jairo el de el de acá el emprendedor el de la plaza voto porque tengo que seguir trabajando no nos equivoquemos el de la plaza voto va jairo va pues salud bueno